El concierto de jazz comenzará a las 21 horas y será a cargo del sanroqueño Juan Galeardo, quien presenta su último disco tras haber realizado la primicia en Madrid. El precio de la entrada es de 10 euros en taquilla. Galeardo es un pianista de jazz con una impresionante trayectoria musical en los Estados Unidos, Japón, Filipinas, Inglaterra, Irlanda, Francia, Portugal y España. El pianista sanroqueño estará acompañado por David Pastor, trompeta y fluguel, Vicente Macián, saxo tenor, Marco Loicargui, con trabajo y Xavi y nojosa batería. Por otra parte, el cantador Antonio Reyes y el guitarrista Miguel Salado actuarán también este viernes día 16 en la sede de la Peña Flamenca Sanroqueña a partir de las 22.30. Se trata de un concierto flamenco que se inscribe en el programa Dinamízate, con el que se pretende potenciar el comercio local, ofreciendo una serie de actividades, muchas de ellas de carácter cultural. Y además, la Galería de Alto Tegabru del Palacio de los Gobernadores acoge desde este viernes hasta el 9 de diciembre la exposición fotográfica Sahara, los ojos del desierto. La exposición se compone de imágenes tomadas por el fotógrafo argecireño Andrés Carrasco en los campamentos saharaui y territorios liberados durante una visita que miembros de Cooperación Alternativa y Acción Solidaria realizaron en noviembre del pasado año. Dichas instantáneas se complementan con textos del periodista Juan León Moriche. El objetivo de esta exposición es informar, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía sobre la situación de la población saharaui. Esta exposición itinerante pretende acercarse a otras localidades de nuestra provincia y comunidad autónoma. Se tiene previsto editar y poner a la venta a finales de año una publicación con las fotografías y textos de la exposición y prólogo del escritor y periodista Juan José Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!